¿En algún lugar, en algún tiempo? ¡Vamos, Tails! ¡Ya voy! ¿Vean, esta es la base de Eggman? No lo sé, está muy sospechosa, no sé si sea la base de Eggman. Por aquí es la base de Eggman. Bueno, vamos para allá. ¡Sonic, te atrapé en mi trampa! Eggman, ¿cuántos tiempos invernos? ¡Sonic, Tails, ¿cuántos tiempos invernos? ¡Degel, ¿cuántos tiempos invertes? ¡Uy, pero ya pues, cae! ¿Te preguntarás lo que he estado haciendo en nuestras vacaciones? No, la verdad no me importa. Ah, sí, es muy interesante. Ya sabes, dos rocas y eso... ¿Podemos pasar esta parte directamente a este papel trasero? Bueno, eso no sería necesario porque... ¡Soy bueno! Es un gran alivio. Sí, pensábamos que ibas a hacer como las otras veces que... Era que decías bueno, pero de todo resultó ser mentira. Pero qué bueno que ya desc- ¡Eso sí, genial! ¡Ahora dame la esmeralda! ¡Claro! ¡Eso es sarcasmo! ¡No, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Wow! Oye, Tate, ¿pero por qué no me rescataste? Es que aquí ya va a entender la broma. ¿Qué broma? ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Pero qué lugar estamos aquí? ¡Uy! Bueno, pero qué camino más malo. ¿Eh? ¿Qué eres tú? Soy Sonic. Sonic el erizo. Oye, yo soy Sonic. Sonic el erizo. Oye, eso podría ser una buena broma, como cuando me pregunten mi nombre y luego tú también digas lo mismo. Pero en serio, ya, ¿qué está pasando? Bueno, aquí dice que estamos en 1991. 1991, y entonces, pues sí, este lugar no me parece familiar, ¿eh? ¿Quién eres tú? Ah, soy Tails. Seré tu compañero durante aproximadamente un año. ¿Eh? Pero qué bueno, ¿cómo tú estás? Vale, si fueras una mujer o algo así, ¿para qué tendrías que tener un compañero como tú? ¿Eh? Bueno, pero no es una temporada. ¡Pero no es una temporada! Me voy a tener más amigos así, en el futuro. ¡Chicos! Estoy desapareciendo aquí. Bueno, sí, primero está Shadow, que está así. Emo y siempre tiene los brazos cruzados. ¡Chicos! Ah, también están aquellos que tienen un intelectual de 1.0. ¡Todavía hay tiempo! Oye, esos se ven como los compañeros más malos del mundo. Pero no quiero tener todos esos. ¡Ah! Y de cuánto mis ojos son verdes. ¡Bua! 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 ¡Suscríbete al canal!